El Sindicato Único de Trabajadores y Empleados Municipales del Ayuntamiento de Uruapan acudirá el próximo fin de semana al puerto de Lázaro Cárdenas donde se realizará un cuadrangular deportivo entre diversos sindicatos del Estado. Una actividad deportiva, un cuadrangular donde estamos involucrados la ciudad de Morelia, el sindicato de Morelia, dos sindicatos que pertenecen a nuestros anfitriones que es Lázaro Cárdenas y nosotros como sindicato aquí en Uruapan estaremos cubriendo eventos deportivos como es el fútbol varonil, voleibol varonil y pretendemos también este voleibol femenil también. El grupo sindical va a tener un acercamiento, eso es lo que busco, que podamos tener la unidad y la integridad para que en determinado momento siempre seamos un solo cuerpo y así podamos tener mejor fuerza. ¿Cuántas personas sindicalizadas van a acudir? Acudimos, esperamos tener, acudir con dos camiones, esperamos tener 80 personas en esta visita. ¿Quiénes son? El grupo de fútbol que estamos llevando como 15 compañeros en fútbol varonil, estamos llevando otros 15 entre fútbol, entre voleibol masculino y femenil y compañeros de la mesa directiva vamos a acompañarles con ellos. Quiero aprovechar esta oportunidad de tener este encuentro deportivo para tener acercamiento con el secretario del sindicato de Lázaro Cárdenas y es interesante porque en cada una de las entrevistas que tenemos con ellos siempre traemos ideas nuevas, les dejamos lo que nosotros podemos aportar, les dejamos a su ciudad y traemos de allá algo que nos pueda beneficiar a nosotros. El otro camión se involucra entre porra y se hizo una invitación extensiva de la manera general a los compañeros que desearan asistir con algún pequeñito, su pareja o con quien consideren o meramente ellos, pero en calidad ahora sí de porra y de diversión solamente. ¿Este viaje tendrá un costo para todas las sindicalizadas? Sí, mira, tenemos un camión que estamos solicitando aquí a la presidencia municipal para que un camión nos lo puedan otorgar gratuito, de tal manera que las partes deportivas puedan viajar de una forma gratuita. Informo para Nuestra Visión Noticias, Iván Cortés. Nuestra Visión Noticias